Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis Jocoso. El entretenimiento, la información, el contenido. Todo aquí en el análisis Jocoso. Como debe ser que te recuerda, en lo que Manolai se aleja un poco porque le está partiendo la frente a la cámara. La oferta que se mantiene de tres cajas. Atención, Nueva York. Esto es oferta para Nueva York. Nueva York, Nueva York. Tres cajas por 180 dolaritos. Tres cajas, 180 dolaritos. En Origen Cargo Express. Origen Cargo Express. Origen Cargo Express. Ya lo sabe. Ahí está el número en pantalla. Hazle un zoom, un acercamiento, un cartón de pantalla para que llames al número. Y diga, ¿qué era la oferta que anuncia Manolo? ¿Qué era la oferta que anuncia Manolo? ¿Qué era la oferta que anuncia Manolo? 180 dolaritos. Tres cajas. Como debe ser. Solo en Origen Cargo Express. Y para que te vaya bien, ahí está. Amigo Forever. Amigo Forever. Suplemento prostático natural. Cuida tu próstata y de la fuerza a tu intimidad. Amigo Forever. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Cómo estamos, Manolo? Vamos a esto. No estamos todos. No me mandes a mí. Álvarez Taire, la mejor es Goma. Los mejores precios. En San Francisco de Macorís. Álvarez Gomas. Y Álvarez Taire en Puerto Rico. Ya ustedes saben. Tenemos grandes especiales ahora en diciembre. Miren la camiseta ahí. No me vas con esa cotorrita que tú de ahí has dado esto de anuncio. Y ahora quieres volar. Suelta eso, Manolo. Ustedes meten 578 saludos. No importa. Eso no se cobra. Eso no se cobra. No lo cobran. No, bondad. Y si no lo cobran, ¿por qué insiste y lo defiende con tanta? Y tengo un polo chema, no. Esa. Miguel Álvarez Taire sí. Es Miguel sí. Pero los otros. Oye, que Miguel está viendo. Déjalo tranquilo, Miguel. Es bondad. Don Miguel, lo quiero. Sí, lo que vamos a anunciar. Pero en vez de anunciar es agradecerle, incluyéndote a ti, Manolo, a las personas. Mira la montaña de comida que se está viendo ahí. Mira, tenemos un rincón lleno, Manolo. No sé si se está viendo ahí. Pero tenemos un rincón lleno de comida. Tenemos ya unas cuantas cajas de manzanas y un saco lleno de pollo, Manolo. Tenemos 30 pollos, Manolo. Lo tenemos ya. Y de verdad que la obra se está haciendo, Manolo. Gracias a Dios. Vamos, el mambo. Como debe ser. Bueno, en el programa, un reconocido programa en el que yo tengo el honor de participar. Yo no pude. Yo intervino, metí la mano, pero no pude evitar que Juan Esteban le diera su piñazo a Vitaly y a Manolai. Juan Esteban le dio a Vitaly y a Manolai. ¡Veamos el video! No lo entiendo, Juan Esteban. Tiene que buscar su video. Vamos a ver el video, espérate, en orden. Siempre vemos el video y después viene la reacción. Veamos lo que dijo este. El concepto de fama se ha cualquerizado. Y esa cualquerización ha llevado a que muchas personas piensen que son famosas. Por favor, Vitaly Sánchez. Vitaly se cree famosa. Vitaly ya no aguanta el acoso de la gente en la calle. Vitaly, está fuerte con tu fama. Y mi amigo y hermano Manolai está como el arroz de sabrilo. ¿Cómo? En tu apartheid. Lo que damos los números aquí en la máxima somos Manolai, Karo, Yoma, Tayubi, Emilio. O sea, ¿eso qué importa? Que Vitaly se ha sobrecredido a la película de la fama. Y que Manolai, Vitaly yo la defendía, Manolai, no me dio tiempo, pero bien. Y que Manolai está como el arroz de sabrilo en tu apartheid. Que él quisiera estar como el arroz de sabrilo. Porque Juan Esteban yo no sé de qué vive, porque con un trabajito no es que él va a vivir. Es que él desabrió a él, Manolai. Es que él desabrió a él. Porque Juan Esteban ha hecho de todo en este medio para poderse pegar. Y es más, Juan Esteban, vamos a hacer la prueba del conde tú y yo. Y yo te voy a dar 2.000 por cada persona que te salude. Y tú me vas a dar 500 por cada persona que me salude. Vamos a hacer la prueba del conde, Juan Esteban tú y yo. Te reto a la prueba del conde. 2.000 para lo que te salude. No me lleve gente. Vamos a cuadrar un día a lo loco. Porque ahorita lleva a todos los primos a saludar. No, 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 no. Es un día que Manolai elige el día. Y nos vamos a caminar. 500 tú me das 1.000 los que me conozcan. Y yo te voy a dar 2.000 a los que te conozcan. Pero es que Vitaly es más conocido que es Juan Esteban. Pero 10.000 veces. Lo que pasa es que Juan Esteban no es artista. Juan Esteban es comunicador. Y Vitaly es comunicador. Él no es protagonista de las noticias. Vitaly es comunicadora, es igual. Yo creo que Juan Esteban... No, espérate, espérate, está bien. Pero Vitaly recuerda que ha estado en varios espacios de televisión. Como comunicadora, como animadora, como actriz. Vitaly tiene varias vertientes. Y Juan Esteban ha sido Mario de varias gentes figuras del medio. No. Incluyendo a Carlos Martínez, que era Mario de él. Es que él no es el más indicado para hablar así. De verdad, él no es el más indicado. Aparte de que él sí es el Arroz de Sabrío y la Tayota. Él no es más indicado. Cuando tú tienes que hablar así es porque tú tienes que estar por encima de la persona que tú estás criticando. Y él no lo está, lamentablemente. Es una estrella. Él es Moisés Alcensuario. Él está por debajo del enano machuca. Ese señor. No, no. Juan Esteban. Está por todo. Claro. Prueba del contra. Juan Esteban e Ivón son los reyes del bochinche en el mañanero. En el mañanero. No, no, no. No, no. No son duros. Pero Juan Esteban va de ahí. La liga de Juan Esteban. ¿Tú sabes cuál es la liga de Juan Esteban? ¿Cuál? Que se llama, que trabaja ahí, que no hace nada, que trabaja en Conbrea también. Matos. Matos. Esa es la liga de conocimiento. De él y Matos. Porque Matos es, Matos ese sí no sabe ni mierda de nada. Un chin pa' atrás, un chin pa' atrás. Tú me cuestionaste. Yo debo decir algo, que tú no tienes el valor de decir, Manolai. ¿Cuál es el valor? Vitaly. Se le ha ido por encima, Caro Brito. Vitaly ahora es el contenido de ahí. Vitaly una loca. Yo sí, el contenido que he creado es ese monstruo. Yo lo he creado. Él era Manolai hembra de los medios. Pero Vitaly ha superado a Caro Brito. No, él lo sabe. No, Víctor. Es que Caro Brito es la presentadora. Que es cuánime. Que tiene que ser el neutral. Manolai, ella es boca floja. Lo que pasa es que Vitaly le ha comido los caramelos. Diga la verdad. No importa que ella sea la que paga, que ella sea la que controla ahí. Usted sabe que le ha comido los caramelos. Además de que Vitaly es más dura que Caro Brito para hacer contenido. Vamos a estar claros. Claro. Claro. Manolai, Manolai. Manolai, que el ambonismo tuyo no sobrepase la justicia. Vamos a ser objetivos. Pero ¿a dónde caemos de Juan Esteban unos granos al aire a una popola al aire? Óyeme, el ambonismo es una cosa, pero hay que ser objetivos, Manolai. Es una cosa, claro. De bolsa triste a una popolita bonita. No podemos, Manolai. Cortesía en un reporte especial de parte de uno de los hombres que se está convirtiendo uno de los más informados, Juan Esteban y Pérez. Vamos a ver este video, una explicación sobre una suspensión que le hicieron al proveedor. El único que entendió eso fue Duani, porque nadie sabe. El país entero no sabe. Vamos a ayudar a Luini. Vamos a ayudar a Luini. Y explicando la suspensión de su programa, de parte de la comisión, que no existe espectáculo público. ¿Verdad? Fin de semana de la supuesta suspensión al programa. En medio del comentario que hablábamos de Yailin, pusimos una canción. La canción donde ella tiene participación, que se llama La Máquina. El primer minuto de la canción sale sin censura al aire. Manolai no entiende que estamos sacando de abajo. Él no está entendiendo. Ok. Duani, ¿cuál fue la situación que se dio? Adelante. Mira, en el programa del pasado viernes, Luini ha puesto una canción de Anuel AA, donde participa Yailin, la más viral. El tema se llama Máquina. Ustedes saben que el tema tiene, ¿verdad? No, que el tema es M. Eso es M, Adomar. O sea, pero ¿qué pasa? Ese tema estaba sonando en la radio nacional sin limpiarlo, como decimos popularmente. Bueno, el tema hay que limpiarlo para ponerlo en la radio. Y el tema se le ha colado un minuto con todas las malas palabras. Un oyente, que según Luini, es un infiltrado de Santiago Matías, según Luini, grabó. Oye, ¿hasta dónde llega la vaina? Ha grabado, Manolo, ha grabado un pedacito del tema y fuapiti, adivinen, lo llevó a la comisión, que no existe, pero la llevó ahí, a la comisión de espectáculo público, y ahí jalaron a Luini para... Me cuentan que el juego nominó, y estaban dando el test ahora. Tú llegas y hay un ego que no hace nada. Díganme que cuando Luini llegó, díganme que me mandaron a buscar. Díganme, espérate, ya que termine esta mano. Estaba muy bueno. Y cuando lo han sentado, ahí estaba Cultura y todo el mundo. El asunto que lo llamaron fue para decirle, mira, aquí vino uno, y dijo que tú pusiste horas que ni siquiera ellos, Manolo. Fue que monitorearon. Aquí vino uno, oye, uno, uno que... No, yo mismo acabaron el que le llevó el informe. No, que el que hizo el... Aquí vino el chismoso, cuídate, que hay gente que te quedaste de daño. Manolo, el que hizo el reporte fue allá, y el que lo estaba tomando el reporte duró dos horas buscando un lapicero que no encontraba en los últimos días. Y eso fue un lio de diablo. Pero el presidente... Dos lapiceros que fallaban. Pero el presidente de la comisión le dijo, oh, Luini, ¿qué tú buscas aquí? Este es el maestro. El presidente. Oh, Luini, ¿qué tú buscas aquí? No, que me dijeron. Ay, ¿quién fue ese? Oye, el presidente. Manolo, y me cuentan que el que fue allá, no lo diga muy duro, era primo de Luini. Era primo de Luini. Para serles sinceros, de ese sonido nada más me enteré yo y Luini. Ah, qué bueno que tú lo reconoces. ¿Por qué? Porque le estás pasando... La gente yo creo que se enteró más de la aclaración. No, que la gente le preguntaba... Yo la gente, pero ¿de qué es que él está aclarando? ¿De qué es que él está hablando? ¿Cuándo lo ha suspendido? Oye... Pero lo que me llama poderosamente la atención es que no se sabe el nombre de que llevo el maldito video. ¿Tú sabes? Pero mi pregunta es... ¿Lo suspendieron por cuántos minutos? ¿Por cuántos segundos lo suspendieron? No, es que nunca lo suspendieron. A él lo llamaron para hablar. Manolo, y lo más fuerte fue Santiago en el comentario del post. ¿Y por qué no suspenden a Sinfito? Porque si lo oyen, oye. Así por lo que se sabe. El que escucha al de Santiago, una mujer lo escucha y sale embarazada fácilmente. Pero hay que reconocerle a Luis que ha hecho un buen intento, ¿verdad? Por buscar un sonido que no se dio. Porque lamentablemente Didier y Adonis lo arropó. Mira, sí. El Mundial de Qatar lo arropó. Le pasó a una moza al parada. Una moza en la para. Yo creo que era el moza en la para en la comunicación. Es eso lo que le está pasando. Mozart en la música y él en la otra baila. Ahora hay que tener mucha mala suerte. Al primer desafine y que te llame y diga la comisión. Porque supuestamente es lo que hace contenido sano. Y tú comete un error y te jana. Hablando de desafine. El síndico. Porque ya cuando son personas así lejanas. No son alcaldes, son síndicos. El síndico de Fantino Cotuí. Declaró a Zoé Saldana. Hija meritoria de Cotuí. Porque él, 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 él es que entiende que ella es de allá de Fantino. Él entiende. Él fue a ver a Avatar en un cine local. La vio y dijo, ella es de aquí. Esa muchacha se parece a unos vecinos míos que había en la calle 2 de Matalajubia. Allá abajo. Y la metió como en el meritorio. Porque dime, ¿quién sabe? Ay, con él fue que se enteró. Soé que ella es de allá. Sí. No, él no sabía que se enteró con él. No, Jona. 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 Diablo, diablo. Y él llamando a gente. Y llamando a gente para que confirme. Sí, ¿viste? Y la gente decía, pero ¿cuál es Soé? Soé, soé. Esa noticia importó tanto que le dijeron a Nipo, hermano. Y el Nipo hizo así. Yo no voy para allá. A un Nipo. Ay, sí. Yo era la hija de Buchito. Yo me acuerdo. Buchito. Por cierto, Nipo ha anunciado que él va a hacer un café al dos. ¿No? Un café de dembow, como dembow. Pero que a él lo han sacado los campeonatos. O sea, ¿con quién lo va a hacer entonces? Lo va a hacer con los dembowceros abatidos. Igual que él. ¿Cuáles son los abatidos, Manolai? ¿Para ti cuáles son los abatidos? Manolai, los abatidos. Para ti, ¿cuáles son los abatidos? No, el medio género entero está abatido. Pero mira, por ejemplo. Yo creo que el Alfa cometió un error al grabar con el Príncipe Baro y Piripablo. Porque ahora ellos están peor. Me cuentan, el Príncipe Baro anda hablando con los palos de luz. Yo grabé con el Alfa. Pero que nadie le importó. Hermano, el que se está cayendo, el que se está cayendo, se agarra de lo que sea. Manolo, Piripablo grabó con el Alfa y él salió al otro día con el pecho abierto y una ropa que cogió por esta. Y nadie lo miraba. Y la gente le decía, qué Alfa del diablo. Y seguía, Manolo, no le hizo nada. Ya aquí no se sabe quién está ayudando a quién. Si el Príncipe Baro al Alfa o el Alfa al Príncipe. El Alfa tiró tres palos. Oye, un día tiró tres palos. Cogió para el concierto de Adonis. De ahí se empantó el bandido de Antonio Santos. Oye, buscando reaccionar el hombre. Y se tiró perrera y ni así la pegó. Oye, tres palos buscando a ver cómo. Nada. Y en donde los conciertos llovió. Ahí hubo un problema, un olío fuerte. Vamos después hablar en el otro. Porque hasta aquí análisis o coso uno.